presentando un recurso de exclusión de la candidatura. Si nos puedes comentar de qué se trata para luego dar el espacio a los señores abogados y que puedan, ¿no es cierto?, justificar de manera legal. ¿Cuál es el argumento? No es una exclusión. Lo que pasa es que están pidiendo que en mi hoja de vida se anote una sentencia que según ellos existiría. Supuestamente en la que yo tendría una sentencia de dar suma de dinero al Scotiabank. Y yo he venido ahora indignado, porque esto es parte de la guerra sucia que mi contendor, al ver que no tengo, que tengo las manos limpias, no tengo ninguna sentencia judicial como él sí lo tiene, no tengo investigaciones en el Ministerio Público, no tengo problemas con corrupción como él sí lo tiene. Les explico, en el periodo de la pandemia, casi todos en el Cusco y en el Perú y en el mundo hemos sido afectados. Seguramente tu mamá, tu papá o tu empresario que me estás viendo negociante has tenido ese problema porque nos han puesto en una cuarentena. Y después la crisis que ha habido del turismo. Yo soy un empresario del turismo y así como yo, otros sectores nos hemos visto en problemas de disminución de ingresos debido al problema de la crisis del COVID. En mi caso, yo no tengo por qué mentir, una de las empresas de la que yo soy gerente tuvo un crédito un poco, unos años atrás, que se venía pagando normalmente y que en el momento de la pandemia dejó de pagar. Entonces yo fui al banco y paralelamente con mi abogado nos apersonamos a averiguar el caso y refinancié la deuda. Aquí está la muestra. ¿De cuánto estamos hablando? De ochenta y tantos mil soles, ochenta y tres mil soles. Estoy pagando, refinancié, te he mostrado acá están los, incluso los pagos últimos. Entonces ha habido un refinanciamiento de la deuda. No llegó a sentencia la deuda, estoy entendiendo así. Eso es lo que ha pasado. Estoy pagando, se ha refinanciado la deuda y la empresa está pagando puntualmente. Aquí están los recibos. Y qué bien, Eri. Me alegra mucho que existe este tipo de cumplimiento. Acá está el refinanciamiento. Se dejó de pagar en el momento de la pandemia. Eso está claro, se está pagando. Aquí están los vouchers. La intención de este señor es hacer creer que nosotros, que yo, que mi persona tiene una sentencia y que debí anotar en la hoja marginal algo que realmente pues estaba en procedimiento y que nunca salió la sentencia. Y por eso es la prueba es que se archiva y aquí está el archivo de la obligación de dar suma de dinero y cuando tú vas a ir y pueden hacerlo, yo les invito, pueden ir al Poder Judicial y saquen el antecedente. Si es que yo tengo una sentencia de dar obligación suma de dinero, háganlo. Verán que no. Soy una persona que tiene las manos limpias. Siempre he sido responsable, siempre he sido buen vecino, siempre he sido cumplidor de mis obligaciones, no solamente civiles, sociales, sino como padre también. Y creo que es algo que tengo que decirlo porque para gobernar tienes que tener la garantía moral. Yo quiero invitar al doctor para que explique esa parte claramente, para que no quede la menor duda de que estamos cumpliendo y somos responsables de nuestras obligaciones. ¿Cómo es posible que yo llene la fecha de una sentencia firme si es que todavía no existe una sentencia firme? ¿Cómo es posible que yo obtenga que llenar este ítem cuando todavía no se ha declarado su firmeza, cuando todavía no he ingresado en ejecución? Eso en el caso del candidato. Completamente claro. Yo creo que el tema está claro. Creo que tenemos que ser responsables en dar la cara. Queda claro el tema legal, señoras y señores, lo han explicado. Te agradezco, Edi, por la tolerancia al estilo que tenemos de poder decir la verdad. Pero tenemos que tener claridad. Pero es importante la hoja de vida y la trayectoria de cada uno. Claro. Y la capacidad también. Es importante porque eso va a dar la garantía moral para gobernar una región tan importante del país. Imagínate, Edi. Donde estamos poniendo en juego los futuros cuatro años de nuestros guaguas, niños, papás.